Estamos de vuelta con más entrevistas en esta mañana. Gastón Andrango nos acompaña, gestor cultural, dentro de lo que es este proyecto del Centro Cultural del Cuartel. Y como parte de esta visión para fomentar y desarrollar la cultura y las actividades culturales en nuestra ciudad, existe precisamente eso, un proyecto importante en torno a la gestión que se realiza en este lugar. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Hablamos sobre el proyecto y claro, parte del proyecto va a ser un importante evento con una presentación de gran calidad previsto para este día viernes. Muy buenos días, Fabricio. Buen día a la ciudadanía. En efecto, como administración, nosotros muy preocupados respecto al tema de la profesionalización o la formación en el tema de las artes escénicas. El pasado mes de abril firmamos un convenio con la Compañía Nacional de Danza. Hay que exaltar quién es la Compañía Nacional de Danza. La Compañía Nacional de Danza es una de las compañías en esta disciplina de las artes más reconocidas a nivel latinoamericano incluso, que de hecho el año anterior tuvo un reconocimiento, uno de los más grandes galardones en la Ciudad de México, con una de sus obras que fueron puestas en escena en diversas partes del mundo. Entonces, a este nivel, como Alcaldía de Ibarra, nosotros estamos coordinando un gran proyecto que es para el fortalecimiento y brindar opciones o alternativas para que las bailarines de toda la provincia de Ibarra, todos los grupos, puedan asistir a talleres que estamos brindando. Hemos brindado ya un primer taller intensivo, comenzamos el 25 de mayo, para que los artistas escénicos en cualquiera de las disciplinas de las artes escénicas tengan más insumos para ir fortaleciendo su propuesta estética. Es decir, no es un tema de presentación de eventos, sino también de generación de conocimiento dentro de los temas culturales. Exactamente. Porque muchas veces se confunde con que es de bailar y subirse a un escenario y representar ya cualquier situación referente al pueblo y nacionalidades. No. La danza es un lenguaje bastante amplio dentro de las artes contemporáneas. Ahora que ya son fusionadas con nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Entonces, prácticamente una carrera, una disciplina que tiene un rango de profesionalización bastante grande a nivel mundial. Entonces, esa es la visión que el ingeniero Aloro Castillo, en función del trabajo que venimos haciendo en el Centro Cultural del Cuartel y a través de la Dirección de Cultura, generamos este proyecto amplio que es todo el año. Comenzamos con una puesta en escena de una obra que se denominaba Formatos Cortos, que fue el 18 de abril, los talleres que ya fueron el 25 de mayo. Ahora tenemos nosotros la oportunidad de que el día viernes a las 7 de la noche en el Teatro Gran Colombia, la idea era hacerlo al aire libre, en el patio, pero el clima no nos va a acompañar. El clima es bastante complicado. La idea es también darle esa funcionalidad al Centro Cultural del Cuartel. 7 de la noche se presenta una de las obras históricas que ha sido planteada a través de los más grandes maestros coreógrafos de todo el mundo, que es una obra de Igor Stravinsky, que es la consagración de la primavera. Ha sido efectuada en diversos formatos, en diversas técnicas, y el maestro Jorge Alcoleas, que es el maestro coreógrafo bajo la dirección de la maestra Yoshi Cáceres, han hecho su versión de la consagración de la primavera. Esta obra fue concebida para la inauguración del Festival de Artes Vivas, Festival Internacional de Artes Vivas en la ciudad de Loja, el diciembre pasado. Entonces, esa obra fue montada para aquello. Va a ser una gira este año que arranca prácticamente en la ciudad de Ibarro. Entonces tenemos el honor, bajo la gestión que hemos hecho a través de la dirección de Cultura, que seamos la primera ciudad que va a disfrutar de esta obra en este formato. ¿Viernes a qué hora? Y bueno, si tiene algún valor el ingreso para poder observar este espectáculo. El viernes a las 7 de la noche, las puertas del teatro se abrirán desde las 6 de la tarde, pero a las 7 de la noche arranca la función para que la familia Ibarreña pueda asistir. La entrada es totalmente gratuita, ya que al ser un proyecto que se coordina conjuntamente con el Ministerio de Cultura, porque la Compañía Nacional de Danza pertenece al Ministerio de Cultura, todos los eventos son gratuitos en el Teatro Gran Colombia. ¿Cómo ustedes perciben o comprueban que todos estos proyectos, estas visiones, estos impulsos que se están generando con la cultura en Ibarra están en el resultado? Me refiero a la respuesta, no solamente de los gestores culturales o de los quienes desarrollan cultura y participan en los talleres, sino de la colectividad en general. ¿Hay un consumo, hay un interés por los temas culturales aquí en la ciudad de Ibarra? Sabe que nosotros, en este caso, como Centro Cultural del Cuartel, todas las actividades hacemos medición de públicos, hacemos un sondeo de cuál es la percepción que tienen los públicos respecto a las actividades que nosotros generamos. Afortunadamente, el esfuerzo que como Alcaldía de Ibarra hemos puesto para poder dar alternativas a la ciudadanía en el ámbito cultural y artístico de calidad nos ha generado una aceptación interesante en la ciudadanía. La mayoría de actividades que desarrollamos, tanto en las instalaciones del Centro Cultural del Cuartel, como las que se generan afuera en espacios alternativos, tienen bastante aceptación. Ha sido un poco duro al principio porque generar públicos para las nuevas manifestaciones del arte es complicado, debido a que la ciudad de Ibarra ha sido una ciudad que ha sido acostumbrada a propuestas culturales tradicionales, que no está mal, sino que hay una visión de contemporaneidad que hay que también avalarla, ponerla como una propuesta de oferta cultural para la ciudadanía, como alternativas para consumo cultural, como comenzamos una campaña alguna vez en el cuartel de consumir cultura, generar esa tradición de ir al teatro, de ir al cine, de ir a las obras de títeres, de ir a la inauguración de la exposición, y más que todo ha sido muy válido los procesos de mediación que a través de la Dirección de Cultura en el Centro Cultural hemos desarrollado. Toda muestra, todo evento, tiene procesos de mediación, es decir, ese acercamiento a través de una pedagogía de públicos entre el espectador y la obra propuesta, sea visual, artística, plástica, escénica, lo que sea. Entonces eso nos permite un aprendizaje. La idea de todo esto es que el ciudadano o el espectador tenga una experiencia de aprendizaje y así ya se va aprendiendo algo y se va llevando esa inquietud y esa incertidumbre y ya está la expectativa de las cosas que la Alcaldía de Ibarra viene generando a través de proyectos culturales. Entonces tenemos nosotros esa medición a través de estadísticas, cuántos públicos han asistido, nuestros libros de recomendaciones, nuestras convocatorias abiertas para el uso y democratización de los espacios, que de hecho hoy a las 7 de la noche se inaugura, ella estaba en la agenda de junio, una exposición de una artista venezolana que es parte también de las propuestas que nosotros generamos como para los artistas tanto nacionales e internacionales y locales que presenten sus propuestas en la convocatoria abierta que hicimos en enero y febrero. Entonces ella fue una postulante, entonces ella hoy a las 7 de la noche se inaugura la exposición en la sala 6 de ella, de la artista Daisy Gómez específicamente, que es una artista que ha tenido un gran trabajo respecto a cómo trabajar con material reciclado, propuestas de conservación ambiental desde la visión artística. Estas muy interesantes que están generando en nuestra ciudad, la invitación entonces para que el día de mañana, a partir de las 19 horas, asistan a lo que va a ser la presentación del Grupo Nacional de Danza y básicamente sigan consumiendo todas las acciones culturales que se están generando en nuestra ciudad. Agradecemos a Gastón Andrango por su presencia, nos vamos a una pausa, seguimos con más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.